Es una mínima cantidad, no resuelve nada. Dicen que mejoró, dicen que dicen, dicen, pero no lo sabemos fijo. No lo creo. La cifra es alta por las fechas en las que se está. Las campañas de Navidad, contratos temporales, pero yo creo que luego vamos a volver a lo mismo. Mentira todo. No creo que sea muy real. Me parece un poquito irreal debido a que hay gente en formación que la han sacado del paro y ahora la van a volver a poner, o sea que más o menos el paro sigue igual. A ver si empieza a fluir el dinero, los bancos empiezan a dejar préstamos. Eso sería lo principal, porque sin crédito no se puede hacer nada. Hasta que tengan las cuentas bien claras ellos no van a abrir el grifo ni a la de tres me parece. Yo a mi empresa pues veo que empieza a haber un poco más de movimiento, eso me indica que puede ser una tendencia, pero... A corto plazo no lo veo muy bien. Quiero pensar que esto va a mejorar.